Gracias por las imágenes del mismísimo José Canseco Y honestamente nos sirvió mucho, gracias Gracielita Gracias Fernando, a Fernando no le mando beso, solamente un abrazo Y agradecemos también Tony, Ingrid, lo que se escribió el pasado viernes Voy a mostrarlo, perdón Eddie que soy un poquito desordenado Pero aquí está esto que se publicó el viernes pasado, les decía En el periódico El Nuevo Herald Gracias por voltear a vernos Gracias a Erwin Pérez Honestamente les apreciamos mucho la deferencia No sé ustedes qué opinen, Ingrid y mi querido Tony Tirado Bueno, es muy importante, el Miami Herald es el periódico más importante de la ciudad Sobre todo el Nuevo Herald en español Y por supuesto una nota de gran relevancia y de gran reconocimiento a esto que se está haciendo aquí No, de verdad que se les agradece Y rápidamente, antes de irnos con el fútbol mexicano Quiero entrar en un programa muy polémico el día de hoy Les leo esto porque se los tenía guardado de sorpresa Les prometo que no había hecho nada de esto con ellos Pelé destroza a Diego Y gracias a mi amigo Adrián Santamaría que me manda la información Maradona Fue un jugadorazo pero vea bien lo que decía Pelé de Maradona No pataba bien con la derecha No cabeceaba No era completo Y hay otra cosa, dice Pelé ¿Por qué tantos deportistas olímpicos pierden las medallas cuando son sorprendidos con doping? Y Maradona no, esto lo dice Pelé Y más adelante voy a polemizar con estos dos señores A ver qué nos dicen de Maradona Mientras tanto, me parece que ya tenemos Vía, Vía Telefónica desde México Al Rey de Reyes del Deporte en México Al señor Aldo Fernández ¿Es cierto, mi querido Aldo? Ya tenemos por ahí su llamada ¿Mi Aldo? Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Qué gusto tomarles desde la Ciudad de México Y a todos los amigos de Deportes Caribe Visión en este domingo 20 de abril Domingo donde el equipo de la América Acaba de perder un gol por ser frente al Atlante Y le suma ya 21 partidos Sin saber lo que es la victoria Al técnico Rubén Omar Romano Oye, mi Aldo Ernesto, agarregamos con todos los resultados De lo que ha sido esta jornada Que arrancó el viernes con montones de Cruz Resulta 0 sobre los Tecos Vamos a ver si tenemos unas imágenes, Aldo Para que las vayas narrando Adelante, Gustavo, con las imágenes El equipo de Guadalajara El equipo de Aguares de Chiapas Y esto hacía albergar esperanzas Por el equipo Jarocho En la cuestión del descenso Pero hoy el Puebla le mete Cinco goles por dos Pachuca Tres de ellos de Una estupenda mano fortuna Y con eso el equipo de Puebla Está un puntito de la salvación Hoy era aburridísimo Puma Certo, Lucas Certo, poco a platicar Pero con que el San Luis Se mete al segundo lugar De la tabla general Al derrotar 2-1 a Morelia Mientras el Atlas 1-0 A los Tigres de la Universidad Y con un buen gol Por parte de Ulises Mindyvil A veces con eso Chivas Rayadas de Guadalajara Se mantiene como líder Pero solamente por diferencia De goles a la arriba de San Luis Que es segundo Cruz Azul es tercero Y Santos Laguna Es el cuarto lugar Hoy Santos empató Gracias por ver el video